Aunque tú no lo sepas He contado tu nombre Me arrogué con promesas Y dormían los coches He aludado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estaba Aunque tú no lo sepas He acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas Me arrendado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Inventábamos mareas Tribunábamos barcos Encendía con besos El mar de tus labios Gracias